¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, muchos de ustedes ya han escuchado con respeto a este rumor de que el Betis de España estaría interesado en contratar los servicios del Pío Herrera. ¿Esto de dónde surge? Bueno, el día de ayer en el programa El Chiringuito de Jugones, este programa español que tiene buen rating aquí en México, el periodista Diego Plaza Casas sacaba el tema de que Miguel Herrera era uno de los técnicos que estaba como candidatos para dirigir al Betis de España. Pero hay un punto muy importante, hay otras fuentes periodísticas que ubican que el entrenador que tiene más posibilidades de poder estar llegando al Betis viene siendo Manuel Pellegrini. Incluso ya lo que viene siendo el representante de Manuel Pellegrini estaba confirmando, Manuel está encantado con el proyecto del Betis y está muy interesado en trabajar con ellos. Entonces, se habla fuertemente que el candidato, candidato como tal realmente que va a estar llegando al Betis viene siendo Manuel Pellegrini. Que el tema del Pío Herrera vendría, el rumor como tal del Pío Herrera vendría siendo más porque hay par de jugadores que pertenecen precisamente al Betis, que fueron entrenados por el Pío Herrera y lo habrían, lo habrían destacado como un buen candidato. Entonces, pero solamente sería eso, un mero rumor. Lo que se dice que está muy avanzado es el tema de Manuel Pellegrini. Entonces, hay muchos medios aquí en México que nada más tomaron exactamente la noticia así tal cual. Diciendo, no, el Pío Herrera puede estar llegando al Betis. Hombre, hay que estarla constatando porque lo que se maneja, lo que se maneja en medios españoles es que el que está más cerca como tal, incluso ya hay negociaciones, es Manuel Pellegrini. Entonces, ahí está la información, chicos. Y aparte que se veía algo complicado, sobre todo por el tema de que el Pío Herrera apenas se había renovado por otros cuatro años. Entonces, ahí está la información, lo estoy compartiendo con todos ustedes. En la descripción voy a estar dejando lo que vienen siendo las fuentes, lo que viene siendo la entrevista que hacen directamente el diario El Desmarque al representante de Manuel Pellegrini para que ustedes lo puedan estar checando. Fíjense mucho. Hasta luego.